Y vamos a ver esa escena, eso lo dijimos cuando Orión salió con los puños repetidamente. Y se dio el centro, el arquero que amaba salir, y Paulinho de cabeza convierte. El partido se pone uno a uno, comienza a tomar tonos que entusiasman a la gente. Todavía la diferencia que tiene Boca es grande, porque Corinthians tiene que hacer dos goles más.